¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de los Sims 3 con la familia, la familia, ahí está, no puedo hablar del día de hoy, con la familia Homero. Y el día de hoy, este, al parecer algo le están dando a Junior, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Que limpies la jaula de los insectos. Mira, se te hizo el día, se te hizo, Junior. Pues límpialo, ¿cómo lo puedes limpiar? ¿No te deja limpiar ahorita? Dubai Next School Day. ¿No lo puedes hacer ahorita? No, 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 vete a trabajar. Vete a trabajar, mujer, no te vayas a jugar golf todo el día. Se me olvidó que estaba eso, wow. Ok, Elmer, te estás mojando, métete a la casa, métete a la casa, Elmer. ¿Por qué no tienes un paraguas? ¿No tienes un paraguas, Elmer? Ah, tengo que comprar paraguas. A ver, a ver, ¿dónde están los paraguas? Outdoor, creo que, activities. Ahí está, mira, vamos a ponerte un paraguas aquí, voy a poner otro por acá para los compadres y otro por acá. Ahí está, ok, muy bien. A ver, Elmer. Ah, tu inventory necesitas... No, no. Ahí estás. Ustedes, cada uno tiene que tener un paraguas en su inventory para que no se anden mojando, ok, los enferman. Ahí está. Ya tienes un paraguas, ok, perfecto, estupendo, magnífico. Esto hay que ponerlo así, muy bien. ¿Qué más necesitas hacer, Elmer? Carisma. ¿Cómo vas con tu carisma? Carisma y la llevas. Lógica. ¿Puedes aprender lógica? Vamos a aprender lógica. Al cabo, no tienes muchas cosas que hacer, pobre. De hecho, si tienes una oportunidad, tienes que ir a comer, pero es que siempre que trato de ir, no puedo. What the fuck? A ver, vamos a ver. Vamos a ir al bistrón. No. Eat here. Alone. A ver, de hecho, sí. Ve a comer allá. ¿Por qué no? Ve. Hilo ya cuando llegues a la casa, entonces, ahora sí, ya. Ve a comer al bistrón. Necesitas ir a comer al bistrón. Tu agente quiere que vayas a comer al bistrón. Ay, mira tú, qué guapillo. Míralo, qué guapo con su traje. Ándale, usa su paraguas, mijo. Muy bien. Muy bien. Como que le quiero también comprar un carro a Elmer. Usa el carro. ¿Por qué no usas el carro? Ándale, muy bien. Qué bueno que te casaste con Jamie porque tiene su carro propio. Espero que hayas cerrado la casa, dude. Ahí está, ya puedes limpiarlo. Ok, no te preocupes, Jamie. No te preocupes. Está bien, Jamie. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres jugar un juego con Junior? Ok, muy bien. No se te olvide que tienes que limpiar la caja. Digo, la jaula. Limpia la jaula, Junior. ¡Ah, me estoy estirando! ¡Auch! Mi espalda. Ahí está. Ay, Jamie, insisto. Tu trabajo de... Ah, sí. ¿Por qué eres una científica loca, Jamie? ¿Por qué? Workout for... Ah, tienes que... Ok, tienes que hacer ejercicio. Bueno, primero... No, sí, pues de una vez. Haz ejercicio. Tienes que hacer ejercicio por cuatro horas. Ok. Se me olvidan tus oportunidades. Lo siento. Corre, Jamie, corre. Corre, Jamie, corre. Corre, Jamie, corre. Corre, Jamie, corre. Pero qué bueno que lo estés disfrutando. Muy bien. Me da mucho gusto, Jamie. Me da mucho gusto. Lo estás limpiando muy bien. Gracias, Junior. Qué amable. Gracias. Get attention from that. Ay, cositas. Sorry, Zelda. Ahorita mi papá es más importante. ¿Sientes que tu papá no te quiere? Pero si tus papás sí te quieren. Ah, lo he estado descuidando. Lo siento. Es que yo pensé... Es que tu enfoque, Junior. Tu enfoque. Tu enfoque, Junior. Lo siento tanto. Pues, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en limpiar la jaula? ¿Qué tan grande está la jaula? Dios, escuela. ¿Qué le hacen a los niños, a los estudiantes? ¿Tienes más oportunidades tú, compirri? Ve, ahí está. Promote restaurant. Eh, está bien. Bueno, regresaste a la casa. O bueno, ¿dónde estás? Porque si tienes que promocionar, ¿dónde estás? Si ya estás ahí, pues de una vez habla con la gente que está ahí. A ver, promuevelo con él. Promote restaurant. Ah, sí, mira. Fíjate el restaurante. Le falta, pero... Ahí la lleva. Ok, Junior, vete a la casa. Corre a la casa, Junior. Promote restaurant, damn it. ¿No me vas a dejar? Entonces, vete, dude. Entonces, bye. Vámonos. Ahora resulta que tengo que ser amigo del paparazzi para poder promover el restaurante. Hazme el favor. ¿Ya estás en la casa? Muy bien. Hola, ¿cómo estás, Junior? Lo siento que tu papá no te esté poniendo atención. ¿Sabes que no lo hace a drede, sabes? Es un... Es un... Es un astronauta. Él tiene ciertos deberes. No te preocupes. Ahorita va a llegar a la casa y te va a poner atención. Mi hijo, ¿cómo estás, mi hijo? Friendly. Ask about day. Hola, hijo. ¿Cómo estás, hijo mío? Tanto tiempo de no verte, hijo. Yo sé que tienes que ser un buen niño para que tengas... Para que puedas escoger la calidad o la cualidad o sí, eso. Entonces, tengo que tratarte bien. Lo siento mucho, hijo. Telljoke. Déjame te cuente un chiste. Fíjate que Zelda me habló la otra noche a las 2 de la mañana... Diciéndome que quería salir conmigo. Qué buen chiste, ¿verdad? Porque eso completamente no pasó. Es un chiste. Funny. Make silly face. Friendly hug. Ya estás recibiendo la atención de tu papá. Excelente. Qué bueno, ya ves. Todo está bien. Friendly. Do homework. Oye, tienes que ir a hacer tu tarea, Junior. Bien. Me hizo caso. Excelente. Soy un gran padre. Muy bien. Haz la tarea, mijo. Ok. ¿Qué estabas haciendo entonces, Selmer? Bueno. Am, practica tu lógica. Y luego vas a promover el restaurante con Jamie. Y luego cuando venga Zelda a la casa, con Zelda. Y supongo que también puedes promover el restaurante con tu hijo. Que no creo que sirva o funcione, pero bueno. ¿Cómo vas, Jamie? ¿Cómo vas? Jamie se ha vuelto fuerte. Oh, cielos. Qué magnífico. Jamie, necesito que termines esto, please. Gracias. Excelente. Ok. Toma una ducha. ¿Y lo que es esto? Gain a celebrity. Supongo. Sí. ¿Por qué no? Nivel 6. ¡Seis horas! Ok. ¿Y sabes qué necesitas hacer? Necesitas ir a besar a tu esposo. Jaba, jaba. Ok. Esposo, deja de... Ok. Bueno, no, de hecho. Jamie, ¿cuánto te falta? Hasta las 7.30 sobres. Está bien, ándale. Ve a bañarte. Junior, ¿ya acabaste, Junior? Ay, mira, qué niño tan muy importado. Míralo. Perfecto. ¿Qué? ¿Cómo vas? Tienes una B. O sea, que tienes un 85. Básicamente. Necesitamos algo más de un 85. Ok. ¿Qué requieres? ¿Tienes hambre? Ok. Eat leftovers. Mira. Watermelon pancakes. Ajá, baraja. ¿En qué momento? ¿Cuándo se te...? What? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Panques de sandía? Ajá, no sabía que esos existían. Sé que hacen de manzana y de fresa y de chocolate, pero ¿de sandía? ¿A qué diantres saben? ¿Cómo freos le pones la sandía? O cortas pedacitos de sandía y lo pones afuera del panqué. O sea, no entiendo. ¿Cómo preparas panqués de sandía? No entiendo. Jamie, pásame la receta porque se me hace que puedo ser famosa con eso. ¿Cómo andas? Tienes que leer un libro, ¿no? Se supone. Tienes que leer esto. ¿Este ya lo leíste? Sí. ¿Estás cansada? Yo sé. Tienes que leer tu libro, lo sé. ¿Cómo andas de lógica? Ay, te falta tantito. Looking for a friend. Erin Kennedy. Ajá, sí, es cierto. Creo que es vecina, ¿no? Erin Kennedy. Creo, no estoy segura. ¿Cómo vas? Ajá, sí, es cierto. Tú ibas a dejar de hacer eso porque tienes que ir a besar a tu mujer. ¿Cómo que form group? Chat, ¿cómo que form group? Tienes que ir a besar a tu mujer, dude. Limpia tus cosas, gracias. Y vete a dormir porque al parecer estás muy cansado. Jimmy, ya casi acabas, Jimmy. Quiero hablar contigo, Jimmy. Jimmy, ya casi acabas, Jimmy. Ah, sí, ya casi acabas, Jimmy. Chat. Ana, ¿qué diantra estás haciendo aquí, Ana? Nadie te invitó, Ana. Go here. Neville, ¿qué diantra estás haciendo aquí? Neville, ¿qué diantra estás haciendo aquí? ¿Sabes? ¿Qué? Esto también go here. Ok. Rápido. No sé qué diantra estás. Ok, ahora sí. Platiquen. ¡Salud! Romantic. Shy kiss. Romantic. Kiss. Romantic. Amorous hug. Sí, porque son esposos y realmente ya nada más están enfocando en pobre Junior. Y no se enfocan en su relación. Ustedes también tienen que ser unos buenos esposos. Hold hands. Oh, sí. Dale también un masaje. Give amazing massage. Y tú también le haces un masaje porque es necesario. Ahí está. Los dos se van a dar masajes como buenos esposos. Muy bien. Ana, ya te puedo decir, por favor. Nadie te quiere aquí. ¿Qué quieres con Gunter, eh? ¿Por qué estás hablando con... ¿Acaso Gunter te mandó a... Te mandó a espiar? ¡GUNTER! ¿Vas a ver, Gunter? ¡GUNTER! ¿Qué quieres? ¿Quieres leer 20 libros? Sí, ¿por qué no? Ok, muy bien. Jamie, tú tienes hambre. Tienes que ir a comer algo. Leftovers. Tus watermelon pancakes. Y tú te tienes que bañar. Y luego se tienen que ir a dormir los dos. Sleep. No, mañana es Easter Day. No se preocupen. Sleep. Mañana es Easter Day. Pueden divertirse. Como familia. Mañana, no, ¿qué es eso? Jamie, ¿por qué no limpiaste el plato? Van a salir... Van a salir moscas. Y va a apestar toda la sala. Jamie, ¿qué pasa, Jamie? Se supone que eres la... La mujer más perfecta para Elmer. Jamie, ¿por qué? Jamie, ¿por qué? Me... Yo digo... Yo digo... Que si todo funciona... Entre Junior y Zelda. Que Zelda venga a vivir aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Ok, no lo sé. No lo sé. No sé qué hacer. Primero... Ok, primero me tengo que enfocar en que Junior crezca bien. Me falta... ¿Tienes que leer otro libro? Creo que no... Ah, ¿quieres leer un... A ver, ¿cómo? ¿Quieres leer un libro médico? ¿O quieres leer un... ¿Ya lo leíste este? ¿Quieres leer un libro médico? Pues está, canijo. No sé cómo... Diantres. A ver. ¿Oportunidades? ¿Dónde están tus oportunidades? ¿Quieres que lea Grey Matter? Lo tengo por aquí, ¿no? Read Grey Matters. Ahí está. Ahí lo tengo. Ahí está. Ahí lo tengo ya. Porque me fijé dónde lo guardo. ¿Qué quieres? Finish a book. Ok. ¿Sabes qué? Hay otros libros que yo estoy segura que tu mamá puede compartir. Mira, la estrella negra. Esa creo que lo hizo tu papá. Lo escribió tu papá. ¿Puedes leer eso? No sé si la vayas a entender, pero adelante. ¿Por qué no? Ok. Elmer, tú también tienes que hacer algo con tu vida. Ve a comer algo. Leftovers pancakes. ¿Qué quieres hacer? Throw a pool party. Y podemos invitar a Zelda. Yo digo que es buena idea. Ah, baraja. Le dieron 500 puntos. What the fuck. Acabo luego, luego. Ok. Leftovers pancakes también. Pancakes. Ve al baño. Báñate. Bueno, límpialo como buen niño. Mira qué hermoso que va a limpiar el baño. Cositas. Tú también tienes que ir al baño. Wow. Ok. Ok. ¿Por qué vas a comer dos veces, Junior? Junior, ¿acaso estás creciendo más de lo normal? Hmm. Ok. Bueno, vamos a hacer una fiesta. Vamos a invitar a la gente. Vamos a invitar. No. Shh. No. Yo voy a hacer una fiesta. No, no, no. Throw party. No, no, no. Espérate. Espérate. Throw party. Throw party. Throw party. Throw party. No contestes el teléfono. No, no, no. Elmer, throw party. Dame. Finance phone. ¿Qué diantres? Styles, no quiero platicar contigo, Styles. No sé ni quién diantres. No, ahorita no tengo tiempo, Styles. Tengo que hacer una fiesta, ¿ok? Mi hijo requiere atención de Zelda, ¿ok? Jamie, ¿cómo vas con tu libro? Ok, Jamie, te atarás más que tu hijo. Wow. O sea, tu hijo es un genio y tú, ¿no? Ok. Se supone que tú eras la genia, pero bueno. Ok. Vamos a invitar a... Candy. No, porque nos cae mal. O igual ni puede ser. Oh, podemos atrapar a Candy. Sí. Te vamos a atrapar, Candy. Vas a ver. Darlene. Jimmy's Acuintance. ¿Por qué no? Vamos a invitar también a Agnes, porque sí. Vamos a invitar a Gunther para saber qué diantres está. No, o sea, es que Gunther no, porque luego, ¿qué tal si habla con Zelda? Tienen que ser puras mujeres, porque ¿qué tal si un hombre... Mira, Styles. No sé quién diantres eres. Eres mi amigo. No sé ni quién eres, Styles. My girl. ¿Por qué eres mi amigo? Vamos a invitar a estas personas. Puras mujeres. Necesitamos otra... Ok. Va a ser... Swimwear. ¿Ah? Y que sea a las 11 de la mañana, para tener más tiempo. House party. Sí. Pool party. Un pool party. Porque necesito más personas. No, no, no. Ahí está bien. Zelda. Está bien. Muy bien. Perfecto. Estupendo. Sí, sí, sí. Excelente. Espero que no caiga un trueno, porque está lloviendo afuera, pero bueno. Social butterfly. Una pequeña mariposa social. Ay, qué hermoso. No, 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 no. Ok, ¿cómo vas? ¿Tienes algo que...? Ok. ¿Todo está bien? Al parecer, todo está bien, sí. Ok, yo digo que esta puerta... Everybody but my household. Así no se meten a la casa por ahí. Ok, necesito la otra. Necesito la otra. Ok, tengo que cerrar esto también. Lock. Everybody but my... Everybody but myself. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, esta hay que... Ok, hay que abrir la puerta aquí. Unlock. Muy bien, muy bien. Así ya puede entrar la gente. También unlock. Ah, no, esta no está ni siquiera cerrada. Perfecto. Ok, muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Todo muy bien. Pero bueno, Gremlins, eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle un like y favorito si es que les gustó. Y denle click en la anotación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye, bye.